Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Agenda Unlar, nuestro resumen informativo, lo más importante, lo más destacado, todo lo que ha estado pasando en la Universidad Nacional de La Rioja lo compartimos a través de Unlar TV todos los viernes y por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales. Y comenzamos con las noticias más importantes y destacadas y una de las cosas más difíciles para quienes van a ingresar a esta casa de altos estudios es elegir la carrera universitaria correcta, elegir y encontrar esa vocación que estamos buscando, justamente por eso desde la dirección de orientación vocacional se ha lanzado el primer taller de orientación vocacional, se ha desarrollado en la sala académica Oscar Quiroga Galíndez, ha sido presencial para la gente de Capital y de manera virtual a través de Zoom para la gente del interior. Esto decía el rector Daniel Quiroga. Yo creo que marca una nueva estrategia y una refuncionalización dentro de la división de orientación vocacional de la Secretaría de Asuntos Académicos, lo estamos haciendo ya en el mes de junio, cuando tradicionalmente se hacía fin de año. Yo creo que lo importante en esto primero es la orientación, como lo explicó muy bien la directora de orientación vocacional en la reunión, esto es un proceso, un camino, no es un momento de una decisión única, sino que lleva a reflexiones continuas y a posibles cambios también de postura. Después también esto es muy importante porque apunta ya a un grave problema nuestro que es la deserción y el degradamiento en los primeros años de la carrera. Si nosotros hacemos prevención o promoción, como ellas enseñan muy bien, y hacerlo antes, seguramente llegamos a disminuir esa incertidumbre que siempre está. Nos preocupa también en esa mirada no quedarnos con el comienzo, sino seguir también la mirada de la cronicidad, que es un problema en las universidades, y también la mirada de la graduación, es decir, terminar. Y aún también le corresponde también a la Secretaría de Asuntos Académicos y a la dirección, junto con la Subsecretaría de Graduados, ocuparse también del final, de la inserción laboral una vez que termine la carrera. Y nosotros también estuvimos charlando con la Secretaría de Asuntos Académicos, Graciana Nájel, y con la Directora de Orientación Vocacional, Lorena Pereira, y nos cuentan justamente la importancia de realizar estos encuentros para los futuros estudiantes. Estamos muy contentos por la convocatoria, por el respeto, por la forma que los chicos se interesan y esto demuestra la necesidad de poder, que ellos buscan del acompañamiento en este proceso a fin de que puedan definir su futuro, ¿no? Su carrera, algo tan importante para una persona. La idea es hacer un trabajo conjunto, en equipo, y para esto básicamente convocamos a los estudiantes, a todas las instituciones, el poder hacer un trabajo interinstitucional. Es un área muy importante esta que tenemos la universidad y queremos potenciarla al máximo, pero para esto necesitamos la colaboración de todos. Tenemos Facebook, Instagram, correo electrónico, tenemos un número de teléfono que lo hemos creado porque los jóvenes seguían mucho a través de lo que es el celular, que es el 384-73-1655. En el mes de octubre, nosotros, ellos ya tienen que tener decidida una carrera, una labor, por eso estos meses van a ser intensos y necesitamos sobre todo de los equipos de las escuelas que se contacten con nosotros para poder llegar. Los vamos a convocar a charlas, talleres, encuentros. Y atención, porque se viene una noticia muy buena para nuestra casa de altos estudios. Ay, Bigote, ¿qué pasó? Sí, estamos al aire, ¿qué pasó? Ay, pero no, mucho estrés. Yo esperando a los graduados de la carrera de psicología. Ah, pero vamos a tener que esperar porque eso todavía falta para implementarlo. Pero mira, hay más detalles en esta nota. Semana pasada tuvimos una reunión, vinieron a visitar a las autoridades nuevas del Colegio de psicólogos de la provincia, preocupados y tratando de ver la posibilidad de hacer o instalar la carrera de psicología en la Universidad Nacional de La Rioja. Pero ellos nos hablaban de los graves problemas de salud mental, sobre todo después de la pandemia y la falta de profesionales licenciados en psicología en capital, pero sobre todo en el interior. Y la ventaja de nuestra universidad, con su extensión territorial hacia las sedes y delegaciones, de poder hacerlo. Quedamos en reunirnos. Este fue el primer encuentro. No dijimos, hablamos del problema presupuestario, que es un problema real para instalar una carrera nueva, que significa cuerpo docente y otros elementos, pero no está cerrada la propuesta. Entonces ahora vamos a convocar la nueva reunión con la presencia de ellos y de los decanos interesados para ver si podemos avanzar. Implementar una carrera universitaria no es tan sencillo, requiere varios pasos y un procedimiento muy complejo. Esto justamente nos cuenta la secretaria de Asuntos Académicos, Graciana Nájel. La creación de carreras implica un proceso, un proceso que lleva un tiempo y en primera instancia es el estudio de prefactibilidad que debemos realizar, en el cual analizamos y evaluamos. Una es el contexto, está referido al impacto de la carrera y a la demanda, la inserción laboral, que es muy importante también, el número, la demanda, el número de aspirantes que vamos a tener para poder abrir esa carrera, si se adecua al lugar donde estamos. Luego tenemos una instancia institucional que es esta en donde tenemos que trabajar el perfil profesional, el alcance que tiene ese título. Aquí también estamos observando los convenios que hay que hacer con las instituciones, tanto públicas o privadas, a fin también de poder garantizar las prácticas, tanto pre-profesionales o pre-profesionalizantes, y una comisión que se debe conformar a fin de que trabaje el plan de estudio. Por ser psicología o licenciatura en psicología, una carrera del artículo 43 de la Ley de Educación Superior implica que tiene que ser acreditada, todas aquellas carreras que corresponden a este artículo, por lo cual hay que trabajar sobre los lineamientos y los estándares que marca CONEAU para la acreditación de la misma. Es un proceso que está iniciándose y que no podemos hablar hoy de tiempos porque administrativamente demanda. También hay que evaluar dentro de las condiciones institucionales la infraestructura, el recurso humano, el perfil de los docentes que van a dictar esa carrera. Entonces hay muchos ítems a tener en cuenta y esto es lo que va a llevar un proceso entre este año y el año próximo, seguramente. Y la virtualidad forma parte también del conocimiento en nuestra universidad. Una linda iniciativa ha tenido la Biblioteca Central porque ha dictado una capacitación destinada a los docentes universitarios para utilizar la herramienta ebook. Es una plataforma virtual que tiene más de 130.000 títulos, investigaciones, tesis, doctorados de distintas áreas del conocimiento. Conocemos más detalles en esta nota. Nosotros suscribimos a la plataforma de libro en septiembre del año 2021. Lo primero que se hizo fue capacitar al personal de la biblioteca para poder ayudar a la difusión y hacer un asesoramiento a los estudiantes. Después se realizaron capacitaciones al sector estudiantil y este año iniciamos con la capacitación a los docentes para que descubran cómo se puede utilizar esta plataforma de ebooks. Nosotros en la Biblioteca Central contamos con aproximadamente 25.000 ejemplares que tienen que ver con las carreras que dictamos en la universidad. Pero material físico, ¿no? Lo que nos beneficia con la plataforma de ebooks es que federaliza de alguna manera el acceso al material bibliográfico. El estudiante no solo de capital sino que también de sedes y delegaciones o inclusive los estudiantes que son residentes de otras localidades, ciudades, inclusive países, pueden acceder a este material bibliográfico que es suscripto por la universidad desde cualquier lugar donde estén. La plataforma de libro cuenta con más de 500 editoriales y 130 títulos y entre revistas, otros formatos, ¿no? También tesis, tesis doctorales. Abarcan gran parte de las áreas del conocimiento que se dictan acá en la universidad. Claramente no es el 100% de la demanda de bibliografía y en un análisis que se hizo desde el CIN abarcan hasta un 40 o 50%, no más de eso. Pero esto es bibliografía de apoyo, digamos. O sea, esto viene a complementar lo que nosotros ya tenemos en la parte física. Ricardo Navarro, él es el titular de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón en La Rioja. Estuvo dictando una importante clínica de futsal, tanto teórica como práctica. Y nosotros conocemos más detalles de cómo se estuvo dictando esta charla en esta nota. La charla la va a brindar el técnico Xicarro Navarro, que es el referente acá en La Rioja de la Confederación de Fútbol de la Argentina y presidente de Fútbol de la Rioja. Está destinada a todos los miembros de la comunidad universitaria de los cuatro estamentos. Está pensada en dos partes. En la primera instancia que se va a desarrollar dentro de la sala del microcine, toda la cuestión teórica en cuanto a la historia y la importancia del deporte, como así también las reglas y reglamentos que sigue este deporte. Y la segunda parte, una instancia práctica con una demostración para todos los participantes en el campus deportivo. Una de las actividades que más demanda tiene es el gimnasio, donde ya contamos con dos turnos. El turno de la mañana de 9 a 13 y el de la tarde desde las 17 horas hasta las 21 horas. En cuanto al fútbol, tenemos una gran sorpresa porque la mayoría de inscriptas son mujeres, así que estamos muy contentos con eso. Y novedad es que comenzamos el viernes de la semana pasada con la apertura de inscripciones para el taller de básquet, que se dicta de lunes a jueves de 10 a 12. Así que, bueno, es una nueva propuesta deportiva que estamos sumando. También comentar que el fin de semana pasado terminó el campeonato interuniversitario de volei. Muy contentos por los resultados que hemos obtenido porque en la categoría femenino todo el podio se lo llevo a la universidad en primer, segundo y tercer puesto, en donde se pudo disputar con otras universidades como Barcelona y siglo XXI y también UTN. Nos estamos yendo, amigos, pero antes dos recordatorios e invitaciones para hacerles a todos ustedes. En el día de hoy, a partir de la hora 20, no se olviden, se hace camino al viajar. La historia con Laura, con Lucho y con su perro Junior. En este caso, este capítulo se denomina Patear el Tablero. Y contarles a todos ustedes que el día miércoles ha sido el estreno de un ciclo mensual a través de un LAR TV, por supuesto, género urbano. En esta ocasión han tratado el tema La Libertad de Decidir 10 Años de la Identidad de Género. Bueno, no tan solo pueden ver estos capítulos a través de las plataformas virtuales de un LAR TV, sino también a través del podcast en Spotify. Nos estamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la compañía. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Agenda Unlar. Eso que necesitaba saber. Chau, chau. Gracias.